Que huelen mis queridos confies como estan? Yo soy el chavid y sean bienvenidos a un nuevo gameplay Bienvenidos a The Cycle Así es chicos y pues bueno señores bienvenidos a este juego que es totalmente gratis Y que esta disponible en la pagina de Epic Games O bueno en este caso en el launcher, en la tienda o como le quieran llamar de la Epic Games Store Y pues bueno es un juego que todavía esta en alfa chicos Es un juego que todavía esta en alfa Que pues bueno obviamente todavía le falta pulir demasiadas cosas Entre ellas un poco de optimización Porque bueno creo que si esta un poco exagerado en cuestión de los gráficos Si esta un poco exagerado en cuestión de los gráficos Y siento que pues bueno obviamente tiene que tener un poquito más de optimización Para que pues bueno la mayoría de la gente de computadoras digamos gama baja media Si lo podíamos llamar así De los que tienen computadoras así como la mía Pues lo puedan correr perfectamente ¿no? O sea digo yo lo puedo correr perfectamente Pero no estaría además poderlo correr todavía mucho mejor Entonces pues bueno En fin chicos la cuestión de este juego es de que como les comentaba Está por el momento está gratis ¿vale? Por el momento se encuentra gratis Está en alfa o sea que todavía hay varias cosas que mejorar Muchísimas cosas que mejorar De hecho en el juego te pone un tipo de menú para que puedas reportar errores Para que puedas dar tu opinión Para que puedas comentar algunas mejoras que le deberían de hacer al juego Pero bueno la verdad es de que fuera de eso chicos O sea digo entre comillas el juego va bien Corre bien Corre bien Hasta el momento pues bueno en el ratito que lo jugué Para grabar este gameplay Obviamente me aventé media hora chicos Me aventé media hora de gameplay Pero pues bueno obviamente no se los quise poner así Entonces dije no porque si les pongo la media hora de gameplay Pues no lo van a ver ¿verdad? O sea la verdad es de que el juego está súper entretenido Sinceramente chicos está súper entretenido Y pues bueno de que se trata este juego Este juego chicos se trata de más que nada Bueno a ver antes que nada es un shooter ¿no? Obviamente este es un juego es un shooter Pero es un shooter diferente a los demás Entre comillas porque yo pensé de un momento Que si era diferente a todos los demás Porque pues bueno es un shooter donde tienes que estar realizando misiones Tienes que andar realizando lo que son misiones Y tienes que andar ahí colocando como tipo minerías O tipo máquinas ahí para extraer minerales Y un chingo de jaladas ¿no? Y obviamente pues bueno Obviamente conforme vas avanzando Pues obviamente te van poniendo cosas que tienes que hacer Y todo ese desmadre El punto aquí chicos es de que pues la verdad es de que Está súper genial Algo me gustó muchísimo Pero ahorita lo vamos a comentar Pero bueno en fin la cuestión es de que El juego tiene buenos gráficos Para empezar tiene pues la verdad es que tiene buenos gráficos Aunque pues bueno de alguna Bueno nada más empezar Nada más empezar me empezó a modificar lo que son los gráficos Porque obviamente ustedes saben Que cuando tú ingresas perdón O instalas un juego en tu computadora Obviamente ese juego cuando tú lo abres Automáticamente se configura Para los requisitos que tiene tu máquina En este caso pues a mi me puso ya sea bien gráficos Entre altos y bajos Bueno entre altos y medios perdón Vale Que me ahogo que me ahogo Entonces lo puso entre gráficos altos Y gráficos medios Lo cual pues bueno Si me sacó un poquito de onda Porque veía todo así como que muy plano No o sea no veía Ni flores No veía pasto No veía nada O sea por un momento pensé que así era el juego Y ya después me dio la curiosidad Y dije ok bueno vamos a ponerlo ya sea bien Vamos a modificar lo que es Los gráficos Y vamos a ponerlo todo ya sea bien en alto Todos los gráficos en alto Para ver cuál es la modificación Y es que la verdad O sea cuando lo puse Oh sorpresa Oh surprise Motherfucker Y la verdad es de que Cuando lo puse en gráficos altos Empezó a salir todo lo de la fauna Bueno en este caso pues las flores El pasto Los árboles se veían mucho mejores Las piedras Y todo ese pedo Yo dije Uta madre No pues ya valió madre Porque de repente cuando empezó a A cargar los nuevos gráficos O bueno en este caso A cargar los gráficos un poquito mejor Pues obviamente así como que Se me empezó medio a laggear el pedo ¿No? Entonces dije No wey pues ya no mames wey Ya valió madre Y el resto Entonces este Dije no pues si se ve que al juego Le falta pues bastante Optimización sinceramente Al juego le falta bastante optimización Pero no Ya después de un rato Ya después de haber cargado Los gráficos en el juego Pues ya el juego Me fue todavía Igual fluido No se me laggeaban O nada de eso Entonces dije Ok vale pues está perfecto Pero pues si le hace falta Un poco más de optimización Para que pues bueno Algunos lo podamos jugar En En ¿Cómo se llama? En gráficos altos Y los que tienen una máquina Obviamente pues más chingona Wey grabarlo ya sea bien O poderlo jugar En gráficos ultra Entonces Pues bueno Este juego chicos Más que nada Como les comentaba Es de poder hacer misiones ¿De acuerdo? O tienes que hacer algunas misiones Pero pues bueno Obviamente conforme vas haciendo Las misiones Pues te van dando Dinerito ¿Vale? Te van dando minerito Te van dando minerales Te van dando muchos materiales Para que puedas Adquirir nuevas armas O en este caso Poder crear nuevas armas Cuando tú pones Ese tipo de minerías O ese tipo de De maquinitas Para poder hacer La recolección De los minerales Pues la verdad Es de que Te empiezan a salir Un montón de monstruos ¿No? Bueno en este caso Pues enemigos Por así decirlo ¿No? Te empiezan a salir Un montón de enemigos Y obviamente los tienes Que matar Y todo ese pedo Y estoy 100% seguro Que dependiendo del mapa O dependiendo del nivel Que eres Pues obviamente Te van poniendo ahí El tipo de enemigo Vaya ¿No? Porque algo que me di cuenta Es de que hay enemigos Que pues bueno Tienen hasta 3 barras De vida Por así decir Porque tienen una barra Bueno hay unos enemigos Que tienen una barra roja Y los matas Y tantan ¿No? Ya la chingada Pero hay otros Que tienen 3 barras De vida O sea no No te las marca Como tal Las 3 barras Sino me refiero A que tiene 3 colores Vaya ¿No? O sea primero tienes Le disparas Y le quitas el color rojo Y se queda en amarillo Con la barra llena Obviamente Entonces le vuelves a disparar Y le quitas la barra amarilla Wey Y se queda otra La barra de otro color llena Hasta que le quites Los 3 colores Ya es como puedes matar Al enemigo Obviamente tampoco No es así que te vas a tardar Un montón Obviamente no te tardas No te tardas mucho En matarlos Algo que si me saco de onda Es de que por ejemplo Yo no los mataba Al 100% Y aun así se morían O sea no se que pedo Con eso Pero digamos que los dejaba Como a un cuarto de vida Y se morían O sea no los mataba Al 100% Entonces dije What the fuck No mames Que pedo con estos compas ¿No? Entonces no se si realmente Sea así el juego O eso tienen que mejorarlo La verdad es que no lo se Pero pues eso es lo que pasaba ¿No? O sea digo lo estamos viendo Aquí en el En el gameplay Entonces Ese es un juego Ese es un juego Que está comentado Es un gameplay comentado Así de que Pues bueno Obviamente lo que digo No va a coincidir ¿Vale? No va a coincidir Con lo que están viendo En el gameplay Pero o sea digo De alguna manera Les estoy tratando De explicar De que se trata O de que va Lo que es el juego Entonces Pues bueno Básicamente chicos Eso es lo que tienes Que hacer Pero algo que realmente Está súper chingoncísimo Chicos Algo que está realmente Súper chingoncísimo Es de que Pues bueno O sea obviamente No nada más estás tú solo Lo que es ahí en el juego Porque cuando vas a entrar A la partida O sea Cuando yo leí Que era un juego Shutter En el cual tienes que hacer Una cierta Una cierta serie De misiones Yo dije Ok eso está súper chingón Y te pone que puedes jugar En solo O puedes jugar Y con otro amigo Por el momento No está disponible Poder jugar en squad O bueno Por lo menos Eso fue lo que ahí decía Que no puedes jugar Ay wey perdón Que no puedes jugar en squad De hecho está inhabilitada Esa opción Para poder jugar en squad Pero Si puedes jugar Con un compi A ocasiones chicos Que pues bueno Aquí va la parte importante De este juego Que la verdad Siento que ya cuando lo saquen Va a pegar Chidísimo La neta Pero hay donde cuenta Que Que por ejemplo Cuando tú estás ahí Haciendo todo tu desmadre Haciendo la misión Y todo ese rollo Pues de repente Te puedes encontrar Otro jugador Si ese jugador Es buen pedo Si ese jugador Es buen pedo Pues bueno Le puedes mandar Como un tipo de alerta Diciendo que quieres Hacer como que Emparejamiento con él O sea que quieres Hacer una colaboración O que puedes Que quieres trabajar con él Que quieres jugar con él En ese momento Nada más No quiere decir Que ya te va a agregar De amigo Y que siempre va a estar ahí Jugando contigo No 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 Nada de eso Pero si Puedes decirle Que bueno Que quieren formar equipo Y pues bueno Tú le pones ahí la tecla Que en este caso Es la tecla T Si mal no me equivoco Le pones lo que es la tecla Y ya automáticamente Puedes jugar con ese compi Entonces La verdad es que Eso está súper chingoncísimo Porque puedes jugar ¿Vale? Como puedes jugar tú solo Como puedes agarrar Y encontrarte a otros jugadores Y decirles ¿Qué pedo wey? ¿Quieres ayudarme? Si wey va Te ayudo Pues vale pues Y ya Se unen Y ese pedo ¿No? Entonces eso está Súper Súper genial Chicos La neta A mí me agradó Bastante esa Esa modalidad Es que está súper genial Ese pedo wey Que vas encontrando Otros jugadores Y pongas ahí No mames ¿Qué pedo? ¿Quieres ayudarme? Si, si, si cámara wey Pues no mames Te empiezan a ayudar Y el resto ¿No? Entonces De alguna manera Pues no sé Hay unas cosas Que tampoco no entendí Como por ejemplo Cuando ya pones tú La minería Bueno bueno Cuando pones estas Las máquinas Para recolectar minerales Pues obviamente Si llega el compi Con el que estás trabajando Y tú pones la refinería Y ese wey la quita Bueno ese wey recoge Los materiales No sé si los materiales Se dividan Se dividan entre los dos O solamente Va directamente A la persona Que quita El recolector Vaya ¿No? La verdad es que Eso no lo entendí Porque hay un momento En que No sé si lo ponga Aquí en el gameplay No sé si lo ponga Pero bueno Hay un momento En el que Por ejemplo El compa Agarra Y este Bueno yo pongo Lo que es La máquina Esta recolectora Y ya después Cuando ya está lista Para poder quitar Pues bueno Llega el compa Y la quita él Entonces dije No mames wey Que pedo wey ¿Por qué me robas Mis minerales perro No mames ¿No? Entonces dije Bueno pero es que No sé si realmente Se dividan los minerales O los minerales Se lo dan a la persona Que quita la máquina O sea realmente No lo sé Estoy 100% seguro Que hay mucha gente Que ya tiene un rato Jugando este videojuego Y pues bueno Si llega a ver Este gameplay Pues me gustaría ¿Cómo es ese pedo? ¿No? Si se dividen los minerales O los minerales Se van para quien Quita la máquina Entonces La verdad es que Está súper genial Chicos A mí me agradó Bastantísimo el juego Sinceramente Me agradó muchísimo Y pues bueno Obviamente Si te encuentras Un compi Y no quieres ser Tu brother Si no quieres ser Digamos Si no quieres ser Este ¿Cómo se llama? Tu compañero del juego Pues obviamente Lo puedes matar Obviamente lo puedes matar ¿No? O sea si no quieres ser Tu compi Pues bueno Entonces se van a empezar A matar entre ellos O lo puedes matar O él te puede matar a ti Cualquiera de las dos Y eso no es todo Dirías Bueno ¿Y cuál es el objetivo Del juego? ¿No? Al final ¿Cuál es el objetivo Del juego? Pues bueno El objetivo del juego Al final Es de que Por ejemplo Si tú llegas a ser pareja Con algún jugador Pues tienes que ir a capturar Lo que es un área ¿Vale? Tienes que Así como tipo Capturar la bandera Por así mencionar Tienes que ir a un área A capturar esa zona Obviamente No tiene que ser precisamente ¿Vale? No tiene que ser precisamente En equipo Puedes ir a capturarla Tú solo O sea Esa zona va a aparecer ahí Y tú puedes ir a capturarla Solo Pero Ten en cuenta Que no eres el único O que no vas a ser el único Que va a ir a capturar Esa zona Va a haber varios jugadores Que van a ir a capturar Esa zona Y obviamente Quiero yo creer Que el que logre Capturar esa zona Pues obviamente Va a ser el ganador Nosotros Bueno Yo que en este caso Con el compi Con el que estaba jugando Pues no pude capturar Lo que es la zona ¿Vale? No pude capturar Lo que es la zona Y este ¿Cómo se llama? No pude capturar la zona Y pues bueno Nos mataron Y al final Pues bueno Si te matan Pues ya termina la partida ¿No? Y se quedan los jugadores restantes Entonces Obviamente ya cuando Una vez que te matan Una vez que te matan Pues ya obviamente Van disminuyendo Los jugadores Digamos que es así Como una mezcla Entre Battle Royale Es una mezcla Entre Battle Royale Y un PvP ¿No? O sea digamos Me refiero en el aspecto Un PvP en el aspecto De que Es así como que Todos contra todos ¿No? Un Team Deathmatch Por así decirlo ¿No? Bueno no No un Team Deathmatch Pero si un todos contra todos ¿No? Entonces Un TCT Creo le podríamos llamar Que no es de Battlefield Obviamente Porque en Battlefield TCT Creo que es Todos contra todos Por equipo No Algo así No recuerdo Pero pues bueno Digamos que podríamos Llamarlo que es un TCT Porque es un todos contra todos ¿No? Entonces Pues bueno La verdad es que Está súper genial el juego Obviamente Conforme vas matando a la gente La gente que va quedando viva Pues obviamente Va a ser la gente Que va a capturar esa zona O sea Sinceramente chicos Me gustaría que lo probaran Sinceramente me gustaría Que lo probaran Que lo descargaran Y me dejaran su opinión Si ya lo probaron Pues bueno Me dejaran aquí abajo Lo que es su opinión En el cajón de los comentarios Pero es que la verdad Está súper genial el juego O sea Está muy interactivo Sinceramente Está muy interactivo Además de eso Pues está muy colorido Y ustedes saben Que siempre les he comentado Que a mí me gustan muchísimo Los juegos Que son así como Con mucho color Y ese desmadre ¿No? Entonces Pues bueno Sinceramente Yo sé que lo he dicho Muchísimas veces Sinceramente Maldita sea Pero ya saben Que sufro mucho De las moletillas En fin chicos Pues la verdad es que Es un juego Que sí Que sí está genial Me gustó eso De que si quieres hacer compis Haces compis Y no pues Tú juegas tú solo No necesitas forzosamente Jugar en equipo Bueno obviamente Si ya tienes un compi Dices pues que mente Güey no hay pedo No güey Te vamos a jugar Güey Si se les une otro compa Pues que mucho mejor Güey No o sea Se hace un desmadre Acá machín No sé Si haya un límite No sé si haya un límite Para poder Este ¿Cómo se llama? No sé si haya un límite De equipo De número de equipos O bueno De integrantes de equipo Vaya no Número de integrantes de equipo Porque si no hay squad Quiero yo suponer Que si llega un compi Y te dice Que pedo güey Quieres jugar conmigo Pues tú le dices Va güey Si no hay pedo A lo mejor No más precisamente Como nada más Hay puros duos Solos y duos Pues a lo mejor Entonces en ese momento Nada más puedes hacer Equipo con ese brother ¿No? A lo mejor Nada más puedes hacer Equipo con ese brother Y tan tan güey O sea no puedes hacer Equipo con nadie más Entonces De alguna manera Cómo distinguir a tus compis Pues bueno Obviamente se les marca Una silueta verde Se les marca lo que es Como una tipo silueta verde Y pues eso significa Que es tu compi ¿No? Entonces la verdad Es que eso me encantó muchísimo De verdad chicos Eso me fascinó muchísimo Que pudieras hacer compis O sea que pudieras unirte A otra persona ¿No? Así de que vamos a hacer equipo Hacemos equipo Y desmadramos a todos los demás ¿No? Y toda la gente que haga equipo Y pues obviamente gana El último equipo en pie O la última persona en pie Entonces eso está súper chidísimo La neta está súper genial Otra de las cosas chicos Es de que también puedes modificar Lo que es el personaje Puedes modificar las skins Tanto digamos Puedes modificar el El traje del personaje Al 100% ¿No? Ahí te da de hecho Ahí te dan varias opciones A elegir para poder Personalizar tu Tu personaje Ya sea bien En el traje Y todo ese desmadre Eso está súper chidísimo Yo creo que eso le gusta A toda la gente Que las armas Se puedan personalizar Los trajes El mono Todo Todo se pueda personalizar A tu gusto Eso también está Súper Súper chidísimo Y pues bueno Obviamente tiene lo que son Las microtransacciones ¿No? Que en este caso Pues obviamente El juego ahorita está en alfa Está totalmente gratis Pero puedes comprar Ya sea bien Algunas mejoras Puedes comprar paquetes Puedes comprar O bueno Puedes Pues si Realmente puedes Meterle dinero a la cuenta Para comprar cosas más chidas Etcétera Etcétera Entonces la verdad Es que está súper genial Confir La verdad es que está súper chidísimo Ahorita No sé No sé No sé cómo Bueno Yo no pude elegir otro personaje Yo no pude elegir otro personaje Porque no me dieron a elegir personajes Sino me dieron este Así nada más Entrando al tutorial Me dieron este Y ya no lo pude cambiar Porque no supe cómo Pero si hay varios personajes Digo O sea En el rato que estoy jugando Había varios personajes Entre mujeres y hombres Y había unos que otros distintos No sé si los tengas que comprar independiente O los puedas seleccionar Dentro del mismo juego La verdad es de que No lo sé Pero la verdad chicos Es de que el juego Yo creo que si Saben hacer las cosas bien Y que no la cagan Así como el pinche Como el Apex Legends Güey Que no la cagan Como el Apex Legends Güey O como el pinche Battlefield Güey Y que saben realmente Hacer las cosas bien La verdad es de que Va a pegar chido el juego Y posiblemente Hasta lo saquen Para consolas O sea La verdad es de que Este juego Cuando salga chicos Si lo siguen sacando En Free to Play Que sea Pay to Win Si lo quieren ver así Si lo quieren ver así De que Pues obviamente Es Free to Play Con Con Compras externas O con microtransacciones Que es lo que últimamente Se ha dado en los juegos Pues la verdad es de que Va a ser un Super juegazo chicos Pero bueno En fin Mis queridos confies Hasta aquí voy a dejar Lo que es este Gameplay Porque ya se alargó Bastantísimo Yo nada más Quería hacerlo rápido Pero ya saben Que siempre hablo De cualquier cosa Y luego me extiendo Bien cabrón En fin Pues bueno chicos Hasta aquí lo vamos a dejar Espero que te haya gustado Y si fue así Ya sabes Un like todo Rui Colino Se agradece bastante Porque pues bueno Ya saben Ayuda muchísimo Y alegra Así de que Pues bueno mis queridos Confies Yo me despido Y nos vemos En el siguiente Gameplay Cuídense mucho Les mando Besos en su piche Nalga derecha Yo soy el Chapin Y hasta la próxima Y hasta la próxima confies Store De acuerdo Totalmente gratis En la página De Store Bueno de Epic Games Store Bye bye Subtitulado por Jnkoil